Hola hermano, Dios te bendiga, te habla el hermano Elizabeth. Quiero pedir en esta hora que el Señor derrame bendiciones sobre tu vida, que el Señor derrame paz sobre ti y tu familia, y que te acuerdes que no importa cual circunstancia estés pasando, el Señor está al lado tuyo, Él está esperando que tú confíes en Él, esperando que tú pongas ese problema en sus manos. Una vez que tú aprendas a poner ese problema en las manos del Señor, créeme que el Señor va a hacer algo por ti. Todo tiene un propósito en nuestras vidas. Dice su palabra que ni un árbol, ni la hoja de un árbol se cae sin la voluntad del Señor. Entonces, si Dios tiene que dar el permiso para que una hoja se caiga, ¿Cuánto más va a hacer por nosotros sus hijos? No hay un problema, no hay una angustia, no hay una enfermedad que el Señor no haya permitido en tu vida sin un propósito. Todo lo que estás viviendo es con el propósito de que te acerque más a Él, de que aprendas a confiar en el Señor, de que aprendas a ver decir su nombre en toda circunstancia y en todo tiempo. Si los vientos lo obedecen, ¿Cuánto más nosotros? Aprenda a confiar en el Señor y no temas, que Dios no nos da a nosotros más de lo que podemos llevar. La carga que tenemos es exactamente la necesaria para nuestras capacidades, para nuestras vidas. No importa qué problema, qué enfermedad, qué cáncer, qué tormenta, qué problema familiar, qué problema económico, qué problema de cárcel, de enfermedades psicológicas tengas. Aprende a confiar en Dios. Hay una alabanza tan bella que dice, yo sé que Él vive. Me gustaría cantártela en esta obra para que te recuerdes que Jesús vive. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual manos todas ellas fueron creadas. Pues así entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca y la sombra ni un árbol la cual te regala el descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes, confiesa que Dios es real No es un cuento Es que es tan grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bravido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bravido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol la cual te regala el descanso Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes, confiesa que Dios es real No es un cuento Es que es tan grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bravido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bravido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Aleluya El Señor hizo toda la creación Él vive Y por siempre y para siempre Estará con nosotros hasta el fin del mundo Que Dios te bendiga en este día Te saluda la hermana Elizabeth Y espero que este video te siga de bendición Sigue adelante, no te detengas No te amedientes Porque si el Señor venció la muerte Es para darte vida y vida en abundancia Dios te bendiga Gracias 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 Gracias.